¡Suscríbete al canal! Esto dice más o menos así, se llama Los Chiqui Narcos, puro diamante récord viejo y ciudad de Obregón, Sonora. ¡Vámonos! Impulsionaba la acera, así la raza festeja, son sus sujetos las armas y su hirio las viejas. ¡Ay, ay, ay, viejo! ¡Dale, al corno investiga! Ya saben de qué se trata, conocen bien esa gente. Le llaman la Chiqui Mafia, pero nadie dice nada, porque la pleba la manda. Astutos en los negocios, galanes con las mujeres, amigos de los amigos, valientes y muy alegres. Así son los Chiqui Narcos, de que la juega la juega. ¡Vámonos! Un puro diamante récord viejo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Al cien disfrutan la vida Sin despegar el mercado O nos envían la movida Sus jefes los enseñaron Por eso es que son los chacas En sus terrenos marcados También peligran al día Sin despegar el mercado Sus armas traen tiro arriba Siempre andan bien preparados Hacieron con valentía Y aparte son estudiados Astutos en los negocios Galanes con las mujeres Amigos de los amigos Valientes y muy alegres Así son los chiquinaricos De que la pueden, la pueden Ahí quedamos viejo Chiquinarcos Su compa Luis Mendoza Viejo Vámonos recio Con las mujeres Luego de los chiqu minutos Acadreo 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 Asi Acadreo Acadreo Gracias.